Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jamie Rego y junto con mi compañero Jorge Hernández estamos haciendo un desarrollo de un aplicativo web geográfico, BATRE, para el Instituto de Desarrollo Urbano, directamente va a la Oficina de Atención a Ciudadanos. En esta presentación les voy a mostrar la arquitectura de la aplicación, la aplicación vista desde el punto de vista del ciudadano y desde el punto de vista de la Oficina de Atención a Ciudadanos. Para el sistema entonces se va a manejar dos tipos de usuario, ciudadano por parte web y atención a ciudadano que es la administración que tiene la Oficina de Atención a Ciudadanos. El ciudadano va a poder ingresar un aplicativo para hacer el reporte de gestión social. Este reporte es la primera etapa que se hace cuando se va a hacer un proceso de valorización que es factibilidad social. Se va a hacer con base a tres herramientas básicas que es la suite de OpenGeo, OpenRP y Lime Survey. La suite de OpenGeo nos va a permitir hacer nuestro aplicativo web geográfico que es la visualización geográfica de toda la información social que se va a levantar. OpenRP que es una más de gestión de información dentro del instituto y Lime Survey que es el gestor que nos ayuda a hacer el formato de encuestas para análisis de encuestas. Esto ya es más la arquitectura que se va a usar para la bodega de datos, para la aplicación y para el interfaz de usuario. Para el ciudadano va a hacer un ingreso directamente por aplicativo de la página de Lidu con este valor publicitario que va a estar ubicado dentro de la página de Lidu en este lugar. Entonces el usuario va a poder reportar el problema social por medio de este aplicativo. Tiene la opción de participar y de consultar su problema. Tiene para escoger tres tipos de problemas, social, económico, ambiental y movilidad. Estos problemas fueron caracterizados según las relatorias de cartografía social que son levantadas por los mismos gestores sociales que se manejan en Lidu. Luego de seleccionar el tipo de problema se va a poder hacer una descripción, un cargue de imagen y una geolocalización del problema. Finalmente el usuario puede registrar sus datos y hacer el registro de la información. Al final el usuario va a poder registrar el reporte por medio de este aplicativo, puede ver el reporte seleccionado con su descripción y el tipo de problema que se seleccionó. En el mapa van a estar todos los reportes que los ciudadanos hagan en la web. Este análisis, para hacer este análisis solo lo va a ver la ciudadanía. Los usuarios OTG que es a los que más les interesa hacer lo de cartografía social lo van a poder ver por la parte de OpenRP. Entonces ya acá en OpenRP solo pueden ingresar los de la oficina de atención al ciudadano y van a poder ver el registro de cartografía social, ya sea el reporte social que se haga general del estudio de la zona, tanto como el mapa de cartografía social que es levantado en la comunidad. Acá se puede hacer el cargue de las imágenes. Ellos dentro de la factibilidad social hablan de un análisis final que se le llama matriz multicriterio. Ellos van a poder hacer el cargue de la imagen de matriz multicriterio y pues es todo un detalle del porqué los porcentajes del análisis social que se hace en esta matriz. Para hacer la visita de cartografía social. En las localidades ellos siempre hacen el reporte de personas de quienes pueden participar dentro del levantamiento de la información. Entonces el aplicativo va a poder hacer un estándar general del listado de las personas que lo presentan por localidad a la zona. Ellos van a poder por medio de este aplicativo armar una base de datos de ese tipo de personas para poder agendar las visitas de cartografía social que se hacen para la comunidad. Esta es la invitación que llega a cada localidad para hacer el levantamiento de información social. Finalmente, este es el visor geográfico en el que se va a permitir hacer análisis sociales. Se divide en dos, el proyecto, la parte social y la parte física. Dentro del análisis social que ellos levantan, tienen muy en cuenta la parte física, por eso se ponen shapes de información básica para que ellos estén informados. Y con la información que se trae del aplicativo del ciudadano se va a mezclar con la información que se levanta en cartografía social para poder generar mapas de calor y ellos poder hacer un mejor análisis. Finalmente, el manejo de encuestas se hace con Line Surve, pero todavía no se ha hablado de poderlas conectar con OpenRP y OpenGO porque es una herramienta que hasta ahora va a estructurar un formato de encuesta y va a poder hacer análisis estadístico. Pero es algo que a futuro se piensa hacer. ¿En el día? Gracias. 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 Gracias.